A continuación, AR-21, este programa es apto para toda la familia. AR-21, este programa es apto para toda la familia. El canal CNC, nuestro programa, nuestro espacio, nuestro día. Hoy, afortunadamente, como lo decía Juan, yo no sé cuál es la cámara, estoy acá, acá, allá. Estamos los tres presentadores, las tres cabezas de este programa, haciendo acá presente para llevar lo mejor, los mejores artistas, los mejores exponentes para el día de hoy. ¿Qué te parece si nos presentas el invitado del día de hoy? Bueno, y yo estoy muy contenta de un Viernes Cultural. El día de hoy con ustedes estamos con el Gordo y Rufy. Pero Rufy no está el día de hoy. A ver, Gordo, ¿qué pasó con Rufy? ¿Por qué no lo trajiste? No, no, Rufy anda por allá en otros asuntos, hombre, un saludo para el Rufy. Pero bueno, estoy acá representando y vamos a compartir un rato agradable y buena música. ¿Cómo es eso de el Gordo y Rufy? Es una combinación entre dos géneros muy, muy diferentes, son polos opuestos, pero ¿cómo viene, cómo nació, cómo surgió esta combinación? Pues nosotros empezamos haciendo rap, más hasta el 2012, 2014, teníamos otro grupo que llamaba Calibre 13, hicimos varios proyectos con fusión, fusionábamos mucho la música latina con lo que era el rap. Ya después ya decidimos pues ya que en ese momento buscar otro rumbo y hicimos combinar la música popular con el género urbano. Ah, muy chévere, música popular y género urbano que es lo que nos gusta. Innovaron, ¿no, Juancho? Sí, están innovando y aquí en Medellín nos venimos, ¿sí o qué? Aquí vienen las mejores producciones, las mejores películas y aquí para afuera. Entonces, estamos acá innovando con Gordo, ¿sí o qué? Así es, así es, estoy muy contento de estar acá, hombre. Muy bonito el set y muy bonita la energía de todos ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti por venir, ¿sí o qué, Juancho? Hace rato que estábamos esperando que el Gordo nos acompañara acá en AR21. Y finalmente, Gordo, nos estabas contando ahora en privado que vas a sacar un nuevo tema. Cuéntanos un poquito de qué vas a sacar, cómo se llama. Pues nosotros estamos sacando muchas canciones, ¿cierto? Por ahí viene una canción, si yo lo permite, para entre dos semanas que se llama Me gustan todas, que es como afianzar la propuesta de la gente que ha escuchado Tú pagarás, que está por ahí en las redes, ya casi 30 mil visitas en YouTube, es algo pues maravilloso. Y es también como la fusión con lo popular y el género urbano. Entonces, es como que la gente escucha Tú pagarás y después escucha Me gustan todas y dice, uy, estos manes están haciendo algo sumamente diferente, algo que no se ha visto. Entonces, vamos con todo. Yo acabo de improvisar un poquito aquí. Tú pagarás, Juan. Es despecho de que se trata la canción. Es un pagarás todo raro. ¿Quién la escribió y por qué y a quién? Sí, ese título deja mucho que pensar. Alejo, aquí en el 21 hacemos que la verlo todo. Todo. Acá calzón quitado. Ahora ya nada se le escapa. Nada. No, sí, Tú pagarás es despecho puro, es despecho. Quisimos que fuera, que se sintiera mucho la propuesta popular. La música popular tiene demasiado despecho, que la gente que la escuche le den ganas de tomarse sus traguitos. Todo el mundo ha pasado por tusas, todo el mundo ha pasado por desamores. Entonces, los invito a que la escuchen, que es muy parchada. Bacano escucharla en vivo, en directo acá, a Capelazo, como decimos. Claro que sí. Ustedes, allá los que nos están viendo en las casitas, digan, este man canta, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Yo quiero escuchar un poquito. Yo estaría, claro que sí, wow. No fuimos, no fuimos. Va mi pedazo que dice, yo. Claro que pagarás, tenlo claro, tú verás. Hoy ahogaré mis penas, en licor no aguanto más. Tú me pones en complique por no querer contestar y te mueres de celos. Cuando conozca yo salgo a festejar y mira que ya no creo en tus dilemas y que tienes muchos problemas. Deja las pataletas, eres periódico de ayer, ya te viste, date la vuelta, nena. Yeah, tú pagarás. Vamos a hablar de los celos. Vamos a hablar de los celos. Vamos a hablar de los celos. Los celos es una cosa muy verdad, porque aquí hablan de los celos. Los celos son muy duros. Juancho, ¿usted es celoso? Tú la escribes. Para nada. Sí, cada uno compuso su pedazo. Digámoslo así que somos como siempre, esa es la fórmula de hacer las canciones. Rufi compone su parte, yo compongo la mía. Ya entre los dos miramos qué pedazo, de pronto uno encaja el uno, entonces corregimos. Pero siempre es como eso, cada uno tiene la libertad de escribir su pedazo, porque obviamente uno está interpretando y a mí me gusta mucho interpretar lo que yo mismo escribo. No me gusta como cantar algo que nos componga otra persona. Claro, obviamente. Y me imagino que te sale mucho mejor, que suena mucho mejor. Sí, pues es que mira que cuando uno hace rap, uno aprende mucho. Lo que es el freestyle, lo que es la composición. Y yo siempre es con la música en la cabeza, entonces se vienen muchas ideas y hay muchas ideas. Y ese proyecto lo pensamos casi seis meses antes de ejecutarlo. Entonces la canción estaba más que caliente, como decirlo así, ya estaba lista. Estaba lista y la gana solo meternos al estudio, grabar. Y bueno, gracias a Dios está por ahí ando Lidia. 30 mil visitas, siempre son 30 mil visitas en YouTube. ¿Qué? Dame el favor, señor. ¿Cuánto tiempo es que lleva? La canción la lanzamos en diciembre, el 6 de diciembre, nos lo puedo recordar muy bien. Y la canción lleva 27 mil visitas. La idea es que esta semana logremos las 30 mil, vamos con toda. Ah, bueno, eso está muy chavos. Es que la música es el amor de la vida, el que diga que no es mentira. ¿Sí o qué? Claro que sí. Este programa lo divertido es que no es solamente música, sino que también viene todo tipo de artistas. Ustedes ya saben los televidentes que pueden venir, pueden estar aquí, cualquier tipo de arte, aquí son bienvenidos. AR21 es su casa. Y bueno, Gordo, también me gustaría ya metiéndome un poquito en tu vida, ya que estás aquí en vivo y en directo, sentado. Gordo, cuéntanos un poquito los tatuajes. Por ejemplo, yo estaba mirando aquí, que tiene un tatuaje. ¿Quién es ese personaje? Mostremos ahí un acercamiento. Ese tatuaje, pues ese soy yo, ¿cierto? Esa es una foto mía, cuando pueda tener barba, pues igual es como la representación, la transformación, porque acá hay un lobo de este lado, entonces la transformación de un lobo al hombre, ¿cierto? Entonces es como eso. Exactamente, a mí me gusta mucho esa cuestión de la luna, de la noche, de las tinieblas. No me nocturno, el lobo. Yo quiero hacer una pregunta aquí ¿Discreta o discreta? No, discreta Ya que hablaron de la luna ¿Quién le puso nombre a la luna? ¿Ustedes saben quién le puso el nombre a la luna? ¿Quién le puso el nombre a la luna? Les digo el otro viernes para que no se lo pierdan Quien le puso el nombre a la luna No me va a dar con la duda La luna debe tener su nombre, obvio Pero la luna se llama luna No, así lo vas a dejar No, los voy a dejar porque es algo muy divertido Pero el otro viernes les cuento Bueno, Gordo ¿Cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿Qué piensan ustedes? No, nosotros tenemos también un sello independiente Que se llama Ghetto Music Entonces estamos con la producción musical también Ambos somos graduados de Lime Estudamos producción musical Entonces producimos mucho Porque en la comuna 13 Digámoslo así, hay mucho talento, mucho arte Entonces cogemos muchos pelados Aparte de la propuesta musical Tenemos un proyecto social Que se encarga de exactamente coger los niños Que andan por ahí Y empezar a enseñar música Igual a nosotros cuando empezamos Nadie nos enseñó Pero es como mostrar que Que si hay arte en la comuna Y no solo violencia, ¿cierto? Es que eso es lo importante Hay veces muestran los noticieros Ah, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, acá comuna 13 Y las partes más vulnerables De la ciudad de Medellín Es donde más arte hay Y donde más arte produce la ciudad Por lo general Los artistas que vienen acá Que ayudan mucho Casi siempre son Que en la comuna 13 Que no sé qué Y están ayudando demasiado En la cultura ahora en Medellín También pues para los que están interesados Hay demasiado apoyo Ahora en la alcaldía Y muchas personas están colaborando mucho Entonces Muy bacano Sí, yo quiero que rompamos los esquemas Como siempre en nuestro programa Y le preguntemos a nuestro invitado El día de hoy ¿Cómo la gente lo puede contactar? Ya sea por medio de sus redes sociales Por medio de una llamada telefónica Para que obviamente sea para un evento Para seguirlo Para promocionarlo Tengan como contactarte Gordo ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Claro que sí Sencillito Estamos por todas las redes sociales Como Gordo y Rufi Gordo tal cual como suena Rufi es R-U-F-F-I-Latina Estamos por todas las plataformas digitales también Rodando ahí la canción Ya pues esperen pronto pues El segundo tema pues digamos La CIS de trabajo musical Y nada Pues también un número de celular En el que pueden llamar Es el 317-348-6157 El número ahí pues para Pues si nos quieren convocar A cualquier cosa Animar a una fiesta No sé Son velorios El descuentico El descuentico Si dicen que salen Y el nombre es pegajoso Gordo y Rufi Acá Claro Sí, sí Muchas gracias Muy pegajoso Muy artístico Pero no entiendo ¿Por qué Rufi? O sea ¿De dónde salió el río? Y me suena como No sé Como que Gordo y Rufi Gordo y Rufi Pero Rima Rima es pegajoso Es pegajoso Les voy a explicar Lo de Gordo pues bueno No, eso sobra decirlo ¿Cierto? Sí, pero lo de Rufi Lo que pasa es que Digámoslo así Que cuando Rufi era joven Él le decía A toda la gente Rufián Entonces ahí Rufián Entonces íbamos a ahogar A la cancha Eh Rufián Eh Rufián Rufián Entonces ya Las personas a las que Él le decía Rufián Ya le empezaron Para decir al Rufián Y ya después Les daba pereza decir Rufián Entonces ya lo dejaron Con Rufi Lo cortaron a la mitad Entonces ya Rufi 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 Pero es un diminutivo El Rufián Igual el hombre Antes era mi Casanova También Siempre la Rufián Es lo que Casanova Y aquí entre nos Cómo es la relación De ustedes Porque convivir Es difícil Yo Siempre admiro a Juan Porque me ha aguantado Unas cosas Increíbles Y nunca hemos peleado Nunca nada Y ya llevamos tres años Trabajando aquí en el programa Siempre Juntos Nunca hemos peleado Pero sí es Hay veces sí hay gente Que pelea por todo Yo no sé Ustedes Cómo hacen ahí No pues Cuando éramos calibretes Éramos dos integrantes Y éramos familia Porque Rufi y yo Somos primos Entonces Hermanos prácticamente Y el otro panita Era el cuñado mío Entonces éramos una familia Ahorita ya con Rufi Pues es igual Nosotros siempre hemos sido Como muy democráticos Y a la hora de De trabajar la música Siempre cada uno Tiene su decisión Y se respeta Eso es como cualquier grupo Como en todo grupo Bueno Bueno Y a todos nuestros televidentes Como el tiempo en televisión Es muy corto Como Juan me enseñó A decir esa frase De que llegué a este programa El tiempo es muy corto El tiempo es tan corto Que los invitamos a que por favor Nos esperen ahí No se muevan Y nosotros mientras Lo preocupo Rufi Aquí está invitado Está a su casa Aquí le damos la patadita De buena suerte Y ya sabe Cuando quieran ir Decimos acá con nosotros Volteemos la arepita Y la patadita La patadita A ver Valeria ¿Cómo es que es? Bueno vamos a voltear la arepita Y ya regresamos Con más sorpresas Más alegría No se vayan Porque ya volvemos Estás viendo AR21 Ya regresamos Continuamos con No se vayan No se vayan No se vayan Continuamos con AR21 Y salí yo Claro que sí Seguimos con nuestro programa Acá en AR21 Con más artistas Con más sorpresas Hoy con J.H. Que ya tenía la oportunidad De estar acá en nuestro programa Ya es como de la casa Mi hermano Bienvenido AR21 ¿Cómo estás? J.H. ¿Cómo que es? Adiós En la conecta con AR21 TV Ok Por acá estamos con J.H. Él es artista ya de la casa Y el día de hoy Y el día de hoy Me trajo esta gorra Yo soy muy contenta Porque la gorra De lanzando su nuevo tema Sentí lo que es morir Y dice Vale Y es súper tío A ver ¿Cómo fue el tema De la gorra? Bueno yo he decidido Hacer promo De una manera bien bonita Y digo pues Y mira Negra Entonces tenemos acá El flyer de la caráctera oficial Que es la caráctera oficial Del disco Y aquí en la conecta Que es mi marca En la conecta con Vale De AR21 Ah no 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 Está la conecta con AR21 Me mató Con ese regalo Qué cosa tan tierna Y por qué Porque el loguito Es como Mero tinto Mous Bueno Ahí está como Afuera en el bar Después de que Amaneció Y como hoy tomó Ya no le dejan tomar Más Pero se quedó en el andén Con la de Jack Downings Al lado ahí tomando Porque acaba de sufrir Una decepción de amor Por eso sentir Lo que es morir Creo que más de uno Se identifica con esa canción Si han sufrido por amor Sienten que van a morir Aunque no mueran Todos hemos sufrido por eso Todos hemos pagado por eso Exacto Y es una experiencia bien bonita Y esa canción Refleja todo ese sentimiento Y en el deseo Que se le da a la persona Que es bien bonito Para que a futuro Le vaya bien A pesar de que haya hecho daño Pues Claro Es que uno Cuando está enamorado Y sentir Lo que es morir Es Mira lo que Ahí la tiene Ahí la tiene Se llama así Sentir lo que es morir Porque cuando uno está enamorado Y ocurre algo malo Terminan Uno siente que se va a morir Que es lo que tú me habías de explicar El precoro me gusta mucho Bien bonito ¿Cómo dice? Hoy sentí lo que es morir Pues me enamoré Son esos recuerdos que me matan Que no salen de mi mente Te juro tan presentes Aquí en mi corazón Pero si como te quiero También te olvidaré Es que el amor es así A veces te hace llorar Y a veces te hace feliz Hoy sentí lo que es morir JX La conecta A veces te hace llorar A veces te hace sufrir Es real J, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo la escribiste? Bueno, mire ¿Con quién más la cantas? No, la canto solo Esa canción En verdad fue algo así Como que me terminaron Me cuelgan el teléfono Y yo cojo Y al aparecer Sistema Correo de Voz Como que se me viene a la mente ¿Sí me entiendes? Se me viene como que Sistema Correo de Voz Porque si le terminan ya Se me viene a la mente Entonces yo cojo Yo cojo Y se me acuerdan de Voz Y yo Hoy sentí lo que es morir Y ahí viene el tema Ahí nace Y a futuro En realidad a futuro Terminó algo bien cruel La relación Tanto así que el amor Te desplaza también Como los campesinos Desplaza la guerra El amor desplaza las personas Yo sufrí mucho En lo que era el eje cafetero Donde estaba viviendo En ese tiempo Que tenía la hora de Caldas Yo tenía la hora de Caldas Manizales Armenia, Pereira Pues al sufrir por amor Yo tomo la decisión Bueno Ya no hay amor Ya se me destrozaron Para el carajo ¿Qué hago? El amor de la music Y dijo Cojo mi maleta Y arranco para Medellín Llego a Medellín Empiezo a crecer acá Musicalmente fuerte Conozco grandes personas Como nuestros voz Vale Como el es el parcero Juan Y acá el parcero también Que estamos acá conectados todos En Armini1TV Mucho talento Porque ha estado En muchos eventos En realidad Nosotros lo hemos acompañado Yo que sé bien Hace un trabajo muy fuerte Ahorita vengo De una casa Es que era muy dura SP Studio Vamos a trabar Muchos éxitos Y tiene un trabajo musical fuerte También con Tai el Genio Porque así como Tai el Genio Después quieren llegar Y entonces cuando lleguen Tú le vas a decir a esa persona Adiós Que se le deja todo Y suerte Que le vaya bien El próximo tema es Adiós y suerte Adiós y suerte Chao que te vi Acalmó de chisme Acalmó de chisme Le mandaste el tema A Life's Noia Yo no se lo mandé Pero sabe como unos artistas Lo conocen Lo comparten Le llegó Y espera que le llegue El otro tema fuerte Adiós y suerte Va duro Con Tai el Genio Manizales y Medellín En la Conecta Este hombre Todavía está despechado Todavía No pero tú dices Así fácil Vale dile Adiós y suerte Ya no quiero verte Si lo hiciste una vez Adiós y suerte Yo sé que tú Lo volverás a hacer Ay, ay, ay O sea miles de veces Le van a decir Adiós y suerte Y miles de veces Le van a enamorar una vez Y miles de veces Le van a enamorar Lo que falta es para el lanzamiento Luego viene No busco amores Que viene siendo La tercera parte De esa La tercera parte Para terminar Ya eso viene Ya es un proceso Que ya está Es una película No busco amores Cerramos No busco amores Cerramos Viene con un estilo Trout y con batón ¿Trap? Wow Súper, súper Súper Ya, es lo que estoy viendo Ya ahorita No busco amores Ni romper corazones Tengo mil razones Para no volverme a enamorar O sea que Eso quiere decir Que el hombre Está soltero Pero no está al lado No quiere saber De amores ¿O me equivoco? Por eso dice Yo no me enamoro El amor es contagioso Y en las noches Yo lloro Ya no creo Si te pones romántica De seguro Te bloqueo Ay Sí, hoy en día Vamos a asegurar Duro, duro Ustedes van ganas de ver Ahí en el WhatsApp Que está la foto Loqueado totalmente A mí me ha pasado Juan, mostremos tu camisa también Porque la camisa también Es del tema J.H. Aquí está la imagen De J.H. Claro, mira qué hermosura Y aquí con el loquito El brazo Muy tierno Brazo así de fuerte Eso Se ha rayado No, muy bonito Súper duro Súper duro Entonces J.H. viene con más que una propuesta musical Haciendo marca En la conecta Es lo más fuerte Creo que me ha pasado Porque la conecta Es conexión Contactos Vos tienes que trabajar Y tienes muchos contactos En cualquier carrera Que tengas Pero si tienes contactos Creces más En lo que estás haciendo Esa es la conecta Te había acompañado De mi mano Ahí está la C De la conecta Por eso la señal De la conecta En la conecta Y en el arte Esta semana me escribía Un muchacho En la página Ah, qué bueno Que yo quiero estar ahí Que eso Que había que pagar Es que hay veces No es ni de dinero Porque es que Puede tener mucho dinero Pero si no eres artista Si no canta Es muy difícil Hay que estudiar Hay que prepararse Yo creo que hay que aprovechar Este momento Para hacerle a todos los niños Que están allá A esos jóvenes Que todos tienen talento Cualquier talento La oportunidad para que Se pongan en disciplina Y en verdad Pongan ese talento Evolucionar Todos tenemos talento Evolucionenlo Dejen de hacer cosas Que no deben hacer Y pónganse en hacer Lo que verdaderamente Pueden hacer Con el talento que tienen Pues JX Lo dice Que Valeria Le haga la pregunta Acorchadora La que diga Este man se queda Y que es No, no, no No, porque ustedes Después me dicen Ay, fue muy pasada No sé qué Ah, no Es la pregunta Acorchadora Es la pregunta Acorchadora Vale, está bien Ahí conmigo No me hace preguntas ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Cinco? Las cinco El las cogió Esa es la de sexo Jue puta Eso a las diez de la noche Papi Eso ahí está No sé después Lo censuran Bueno, la pregunta Número cinco Que la escribió Alejandro Para que no me vayan a meter a mí Alejo Si ves esa risita Mira Mira, mira La pregunta es así Si tuviera la oportunidad De ser más inteligente O más No, esa no era No era esa Bueno, pero ya O sea, ya ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La de Es que Al aire quedo vivenciado Que no soy yo El que las escribe Es ella Es ella Así que Tílala 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 Baby Si tú eres feliz Tienes la demasiada inteligencia Para hacerlo Pero te están diciendo ¿Quieres ser feliz O quieres ser inteligente? Para ser inteligente No tienes inteligencia Felicidad Obvio Es como un complemento Es un complemento Y si tú eres inteligente Vas a dejar lo malo Que te afecta Para ser feliz Pues Yo lo que respondí fue Yo prefiero ser feliz Porque ser feliz Es para inteligentes Estuvo bien El que es feliz Es inteligente Así de fácil Sí, es inteligente Ya Y J-Ace Para despedirnos Redes sociales Una cancioncita Porque ya La televisión es así Se fue Bueno, redes sociales J-E-Y E-I-Latina-C-H J-A-X Ahí estaremos también fuerte Con Esta marca musical De la audición Más a casa de izquierda S-P-Studios Te lo dice J-Ace Y en la Conecta Ar-21-TV Pre, pre Yeah, man Bueno, ya saben Conectados todos los viernes A las 5 de la tarde Por acá Por el canal C-N-C-I-U-N-E-T-V Conectados en cualquier parte En la aplicación de los celulares En cualquier parte del mundo Así que Conectados todos los viernes A las 5 de la tarde ¿Qué dice Valeria? Señores Y también el domingo Pueden ver la repetición De este programa A las 5 de la tarde 5 de domingo Saben Por acá Ar-21-TV Cualquier cosa Nos escriben A las redes sociales También son bienvenidos Como les había dicho antes Ar-21-TV Es su casa ¿Cómo dice la última canción? Hay despedidas ahí Y yo no busco amores Ni tampoco romper corazones Tengo mil razones Para no volverme a enamorar Yo no me enamoro El amor es contagioso Y en la noche Yo lloro siempre ¿Cómo, Juancho? A ver, María No creo Si te calambro Si te calambro Se calambro Se calambraba, Juancho Chau 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 Nos vemos en 8 días Los queremos mucho Gracias por ver Chau